Ok, se está grabando. Hola a todos, amantes al internet. En estos momentos deben estar preguntándose por qué tengo agua aquí y por qué llevo encima una camisilla. Y es que debo decir que está haciendo un calor bastante impresionante. Aquí como pueden ver estamos en mi canal, pues en la interfaz principal de mi canal. Y bueno, en el día de hoy creo que ya como leyeron en el título, les voy a traer un canal que es bastante interesante. Un canal del cual yo conocí ya hace mucho y creo que algunos de ustedes no conocen, pero va a valer la pena. Este video creo que va a ser desmonetizado. Ya por aquí vamos viendo el nivel. El nivel, ojo con eso. Voy a bajar porque es que hay unos clásicos que ustedes deberían ver. Empecemos por ejemplo con el rap de los buenos días. Y bueno, como tal, esa es toda la canción. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bastante difícil de ver esto en YouTube. Este es uno de los clásicos y solamente estamos comenzando. Como les digo, son piezas, son joyas y mayormente, debo de admitirlo, que algunas de las intros que he hecho para mi canal han sido sacadas de este canal. Esto es arte. Quien diga lo contrario y salga de mi canal, por favor. Para todos ustedes que les encanta la electrónica, les tengo aquí una canción que es bastante... Vamos a ver. La vida es un... Y hay que vivirla... Para llegar a la... Sin importar los... Porque hay que caminar con todo el... Y vivir todos los días como si fueran el... Hermoso. Ok, vamos a ver... Uff, sí. Recuerdo desbloqueado. En serio, ¿quién no tuvo uno de esos celulares con, yo que sé, bocina de raviola? Y esa canción literalmente no tuvo infancia. Creo que muchos de ustedes recordarán esa canción. Y creo que por esa misma canción me van a tirar el video. Porque esta intro tiene copy. Y creo que Psycho también le metió un copy por eso. En fin, este video ya sabía que iba a pasar eso. Así que, disfruten. No tiene otro nombre. Es brutal. Yo, como tal, en estos momentos estoy tomando los videos que más me gustan o que digamos más aprecio. Es que, en serio, ¿esto épico o no? Me van a decir que no es épico. Es que, en serio, amo este canal. El contenido que tiene es brutal. Este tono es súper reconocido. Por culpa de este video, digamos que... No puedo escuchar esta canción sin pensar en esto. Por culpa de este video. En serio, súper estúpido este video. Pero está impresion... O sea, está tatuado en mi mente cada vez que escucho esta canción. No, perrito es lo tuyo. No, perrito es lo tuyo. Si estoy ya, creo que muchos de ustedes lo conocerán. Corre, porque soy el policía Rex, estoy en número 2. Quiero ir, quiero ir, pero a la vez no, ¿sabéis? No paran de pillar. Ok, este video es buenísimo. Psycho on the track. ¿Quién me va a entregar sus emociones? Subió un especial de 200.000 suscriptores. En honor a esto, voy a verlo. Porque es que realmente las obras que ha hecho este señor o señora, hasta donde sea, pues no tiene género, así que puede ser un alien. Pero las obras que ha hecho son brutales, así que vamos a ver. Psycho on the track. Psycho on the track. Pero si el rap es un poquito a blocky. Psycho on the track. You waited as long to stop debating, cause I'm back, I'm on the track inaugurating. I know that you've got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicated. All right. It was crime. On the track. ¡No es normal, yo esto rojo! ¡Gracias! Un poco más, vamos a ver que seguimos Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios los permite Si Dios los permite Si Dios los permite Yo, yo, Ria G Debo admitir que la mayoría de estas personas No las vemos pronto Pero bueno Saiko Ok, ok, ok Esto es de chavo Perdón si interrumpo aquí Pero es que en serio Yo me acuerdo la época en la que salió esto Y yo Yo era bastante fan de Mario antes Aún no soy Pero no tanto como antes Y recuerdo que cuando yo vi esta animación Yo estaba como Ay, men O sea, la gente no sabe qué más inventar No sabe qué más hacer con su vida O algo Pero A ver, no puedo quejarme mucho Porque esto se volvió un clásico Pero Sigamos Pues sí, utilizo un repertorio de canciones bastante desadito Desadito Cerrar, ok No safe Switch Of your massive touch Y bueno Aquí como tal Ya tenemos a Saiko Diciendo a todos sus suscriptores A todas estas personas que lo han seguido Y de más gente que digamos lo ha apoyado Mucho love, muchas gracias Y Saiko Yo también te envío un kokoro Y pues hombre Le doy like a tu video Pues sí gente ¿Con qué propósito había hecho este video? Pues bueno Quería cambiar un poco de ambiente Quería de que este video fuera un poco más Variado, ok Y me gustan este tipo de memes Esto se le podría considerar shitposting Pero Es del bueno Es de lo que digamos Se podría considerar la crema de la crema O mejor dicho Aquí está en el banner de él Humor contemporáneo Y es que no es mentira Así que Bueno Me despido yo aquí Espero que No solamente les haya gustado este video Sino que les haya gustado El canal de Este señor, señora Y bueno Apóyenlo Dele mucho love Y si a ustedes también les gusta este tipo de humor Bueno Ya saben dónde buscarlo Así que a ver Vamos a buscar un video Para despedirnos Para bailar Así al final Psycho on the track No es así No es así Pups No es así No es así No es así No es así ¡Gracias!